En un circo, así era el trabajo de Ramón Valdés tras su salida del Chavo del Ocho. Conoce la historia. Ramón Valdés era uno de los actores más queridos del Chavo del Ocho, por eso es que su salida del programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, causó gran asombro. ¿Qué había pasado? ¿Hubo diferencias entre Don Ramón y Chespirito? ¿Por qué Ramón Valdés salió del Chavo del Ocho? Son algunas de las preguntas que muchas personas se hicieron en su momento y que se siguen haciendo hoy en día. Yo soy Gloria. Totalmente de acuerdo. No, 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 quiero decir que me llamo Gloria. ¿Y usted? No, yo no. Ramón Valdés salió del Chavo del Ocho en 1979, así como del resto de los programas de Chespirito. Algunos llegaron a decir que esto se debió por desacuerdos surgidos debido al salario, mientras otros afirman que las diferencias personales entre sus compañeros de trabajo se hacían cada vez más fuertes y que finalmente terminaron con una separación definitiva. ¡Es todo por tu culpa! ¿Otro golpe? No, gracias, me acaban de dar uno. En una reciente entrevista para el programa Quédate del Canal 9 de la Televisión Argentina, Carmen Valdés contó el verdadero motivo por el que su papá Ramón Valdés salió del Chavo del Ocho, siendo el principal motivo la actriz Florinda Mesa. Fue muy triste la salida de mi papá. Jamás debió haber sucedido. Hay muchas versiones, pero la realidad, para ser honesta con el público que tanto lo quiere a mi papá, es que hubo presión en el grupo. Entre todos los participantes del grupo había unión y armonía. Eran una familia y viajaban a todos lados. La hija de Ramón Valdés mencionó en la entrevista que las cosas cambiaron cuando se volvió oficial la relación amorosa entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Mi papá dijo que Florinda empezó a tomar ciertas decisiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes y decirles qué hacer. Esto causó conflictos, sinceramente, porque ya habían pasado muchos años y Roberto los dejaba actuar con libertad. Tenían que respetar el guión que él hacía, porque era lo más importante, pero a mi papá le daba libertad. Bueno, es que siempre se adivinan los pensamientos de las personas que nacen la una para la otra. Ramón Valdés no toleró la tensión que había en ese momento entre el elenco del Chao del Ocho tomando la decisión de salirse. Tiempo después, Roberto Gómez Bolaños y Don Ramón se reunieron. El llamado genio del humorismo convenció al actor de regresar. Quedaron en que la situación iba a cambiar, pero volvieron los conflictos. Se sale Carlos Villagrán y después mi papá ya definitivamente, manifestó Carmen Valdés. Ramón Valdés tenía un buen corazón y no le gustaba tener conflictos con nadie. Tras su salida del Chao del Ocho, siguió teniendo buena relación con sus amigos y compañeros de trabajo. Porque le juro que en mi vida había tenido entre mis manos una manita tan pequeña como esta. Es que apenas tengo ocho años. Quiero que aproveches este momento para que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse. Así no te perderás ninguno de estos contenidos. Dicho esto, sigamos con el video. Ramón Valdés, luego de su salida de los programas de Chespirito, trabajó por varios años en diversos circos, siendo uno de estos el aclamado circo Ataí de Hermanos. Esteban Valdés, uno de los hijos de Don Ramón, compartió en Compermicito, dijo Monchito, a través del canal de YouTube que usa con su hijo Miguelo Valdés, una visita que hizo al circo antes mencionado para recordar la vida del querido actor del Chao del Ocho en estos maravillosos lugares. Ernesto Medina, uno de los administradores de este circo, contó una de sus varias experiencias con Ramón Valdés en sus tiempos en el circo. Yo he trabajado con varios artistas y la verdad es que hay algo muy especial en Don Ramón. Él nunca se manejó como un artista, siempre como una persona, una persona muy educada, una persona muy formal, no le faltaba el respeto a nadie, siempre se dedicaba a hacer amigos. El circo, como es un espectáculo rodante, lógicamente nos alcanzaban las estaciones del año. Hay veces que nos tocaba mucho calor, hay veces que nos tocaba mucha lluvia, pero Don Ramón, yo no recuerdo que canceláramos una función por decir yo no trabajo en el lodo o yo no trabajo así. Siempre tuvo mucha disposición. Él venía a trabajar para los niños al circo. Su show era dedicado a los niños. Medina mencionó que Don Ramón Valdés era la misma persona tanto en la televisión, en el circo y fuera de los reflectores. En aquellos años, los circos contrataban a diversos artistas para tener más audiencia. ¿Cuál era la reacción del público cuando Don Ramón salía de escena? Era la locura ver a Don Ramón en vivo. Las fotos, los autógrafos. Me tocó en una ocasión llevar varios policías, porque fue tanto el éxito que al salir la primera vez me lo atropellaron. Cabe mencionar que este trabajo en el circo lo siguió haciendo aun cuando su salud no estaba del todo bien, tras el cáncer de estómago que se le había detectado a inicios de los años 80. Un recuerdo hermoso que tengo, mi abuelo y yo en el circo, a pesar del cáncer, él seguía entregando el corazón a sus fans. Les demostraba su cariño y jugaba con ellos. Gracias nuevamente a todos por conservar vivo su legado a través del amor que le tienen. Indicó. Ramón Valdés llevaba a cabo varios juegos con los niños que asistían al circo. Uno de estos, un concurso de niño o niña que mejor llorara como su hija, en la serie del Chavo del Ocho, La Chilindrina. Valdés siempre tuvo disponible para convivir con el público que tanto lo amaba. Me he encontrado con mucha gente que cuenta como mi abuelo era uno de los que le dedicaba tiempo a los fans. Mi mamá me cuenta que aunque estuviera comiendo los atendía y ya que terminaba de dar autógrafos, seguía comiendo. Algo que demuestra su amor a su trabajo y a sus fans. ¿Cuál es la escena de Don Ramón o la frase que más recuerdas? Déjanos tu comentario y te saludaremos en la siguiente entrega. Como siempre, si te gustó este video, te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Con permiso, Monchito.